Tema del vídeo, diabetes ejecutacional, lo que debes saber. Aprender acerca de los signos, síntomas y riesgos de desarrollar diabetes ejecutacional durante el embarazo es importante para su salud y la salud a largo plazo de su bebé. Mientras se están embarazadas, las mujeres que nunca antes han tenido diabetes pero luego desarrollan niveles altos de glucosa en la sangre pueden ser diagnosticadas con diabetes ejecutacional, según la Asociación Estadounidense de Diabetes, es cuando el nivel de glucosa en la sangre, azúcar en la sangre, de la madre se mantiene alto, hiperglucemia, porque no puede producir ni usar toda la insulina necesaria para satisfacer la demanda del embarazo. Alrededor del 18% de las mujeres pueden experimentar diabetes ejecutacional durante el embarazo, pero solo el 7% de esos embarazos enfrentarán complicaciones. Tener un nivel elevado de glucosa en la sangre, o una intolerancia a la glucosa, durante el embarazo genera preocupaciones no solo para la madre, sino que también puede causar problemas a largo plazo para el bebé, si no se trata. Afortunadamente, los médicos se están atentos a la detección de la diabetes ejecutacional para que se identifique y se controle de manera efectiva a tiempo. Si está embarazada y desarrolla diabetes ejecutacional, seguir su plan de tratamiento le ayudará a tener un buen embarazo y protegerá la salud de su bebé. Es importante saber que tener diabetes ejecutacional aumenta 7 veces el riesgo de una mujer de desarrollar diabetes tipo 2. Causas y factores de riesgo. Causas y factores de riesgo de la diabetes ejecutacional. La diabetes ejecutacional se desarrolla cuando su cuerpo no puede producir suficiente hormona insulina durante el embarazo. La insulina es necesaria para transportar la glucosa en sangre a las células. Sin suficiente insulina, puede acumular demasiada glucosa en la sangre, lo que lleva a un nivel de glucosa en la sangre más alto de lo normal y quizás a la diabetes ejecutacional. El nivel elevado de glucosa en sangre en la diabetes ejecutacional es causado por hormonas liberadas por la placenta durante el embarazo. La placenta produce una hormona llamada lactógeno placentario humano, HPL, también conocida como somatoma motropina coriónica humana, HSS. Es similar a la hormona del crecimiento, así que ayuda al bebé a crecer, pero en realidad modifica el metabolismo de la madre y cómo procesa los carbohidratos y los lípidos. HPL eleva el nivel de glucosa en la sangre materna y hace que el cuerpo de una mujer sea menos sensible a la insulina, menos capaz de usarla adecuadamente. Si el cuerpo no utiliza la insulina como debería, los niveles de glucosa en sangre aumentarán. La hormona HPL aumenta el nivel de glucosa en la sangre para que el bebé pueda obtener los nutrientes que necesita de la glucosa extra en la sangre. A las 15 semanas, otra hormona, la hormona del crecimiento placentario humano, también aumenta y hace que aumente el nivel de glucosa en la sangre materna. También se supone que esta hormona ayuda a regular el nivel de glucosa en la sangre de la madre para asegurarse de que el bebé obtenga la cantidad correcta de nutrientes necesarios. Es normal que los niveles de glucosa en la sangre de las mujeres aumenten un poco durante el embarazo debido a las hormonas adicionales que produce la placenta. Sin embargo, a veces, el nivel de glucosa en la sangre sube y se mantiene alto. Si esto sucediera, la diabetes gestacional se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el niño. Si bien los médicos no tienen claro por qué algunas mujeres desarrollan diabetes gestacional y otras no, exigen varios factores de riesgo que hacen que sea más probable que ocurra. Años. Las mujeres que quedan embarazadas después de los 25 años tienen más probabilidades de tener diabetes gestacional. Peso. Las mujeres que tienen sobrepeso, que tienen un índice de masa corporal o IMC de 25 o más, corren un mayor riesgo de diabetes gestacional. Raza barra etnicidad. Ciertos grupos étnicos, incluidos los afroamericanos, los nativos americanos, los asiáticos americanos, los hispanoamericanos, latinos, y los de la sigla del Pacífico, tienen más probabilidades de tener diabetes gestacional. Historia familiar. Si alguien más en su familia tiene o ha tenido diabetes, tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional, tiene un mayor riesgo. Prediabetes. EGT es un diagnóstico de alerta para una futura diabetes. Significa que su nivel de glucosa en la sangre son más alto de lo normal, pero aún no son lo suficientemente alto como para ser considerado diabetes. Si le han dicho que tiene prediabetes, debe estar más atenta a controlar su nivel de azúcar en la sangre con regularidad y frecuencia, para detectar la aparición de diabetes gestacional. Embarazos anteriores con diabetes gestacional. Si desarrolló diabetes gestacional durante un embarazo anterior, tiene más riesgo de desarrollarla en embarazos futuros. Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? Su médico, muy probablemente su obstetra barra ginecólogo, pero también su médico de atención primaria, probablemente revisará su nivel de riesgo y discutirá con UGT cualquier factor de riesgo que pueda tener. Esto es parte de la detección de rutina para la diabetes gestacional. Si el médico considera que UGT tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional, probablemente controlará su nivel de glucosa en la sangre al principio del embarazo, a veces UGT tan pronto como se confirme su embarazo. Si su nivel de azúcar en la sangre es UGT dentro del rango normal, puede esperar que el médico vuelva a controlar su nivel de glucosa en la sangre nuevamente en el segundo trimestre, alrededor de las 24 a 28 semanas. Para diagnosticar la diabetes gestacional, su médico le pedirá que realice una prueba de tolerancia oral a la glucosa, UGT, o prueba de glucosa. El barra E ya le dará instrucciones sobre cómo prepararse para la prueba, pero no podrá comer nada durante las 8 horas previas a la prueba. Ejitarás en ayunas. Esta prueba a menudo se realiza por la mañana de juez de un ayuno nocturno. El día de la prueba, el médico medirá su nivel de glucosa en sangre al comienzo de la cita. Eso se llama nivel de glucosa en sangre en ayunas. Luego, beberá 75 g de una mezcla muy azucarada. Cada hora en el transcurso de dos horas, se medirá su nivel de glucosa en sangre. La Asociación Estadounidense de Diabetes ha establecido los siguientes niveles por encima de lo normal. En ayunas, en o por encima de 92 mg barra DL, 1 hora, igual o superior a 180 mg barra DL, 2 horas, en o por encima de 153 mg barra DL. Si su nivel de glucosa en sangre es elevado, por encima de lo normal, al menos una vez durante la prueba, su médico le dirá que tiene diabetes gestacional. Para reducir el riesgo de problemas relacionados con la diabetes para UGTED y su bebé, siga las instrucciones de su médico. Algunos de los UGTED pueden ser difíciles, pero como gran parte del embarazo, son temporales y valen la pena. Tenga en cuenta que cuando los niveles de azúcar en la sangre no están bien controlados, el bebé aumentará más de peso de lo que es saludable y es posible que tenga que dar a luz a un bebé que pese 10 libras más. Tratamiento. Si tengo diabetes gestacional, ¿cómo se tratará? El tratamiento de la diabetes gestacional se reduce a un factor clave. Controlar el azúcar en la sangre. El objetivo es controlar su nivel de glucosa en la sangre para que no suba demasiado y se mantenga alto. Esto se logra comiendo sabiamente, manteniéndose físicamente activo y, si es necesario, tomando medicamentos para ayudar a mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro del rango deseado. La importancia de tratar la diabetes gestacional llamó la atención luego del ensayo hiperglucemia anadverse pregnant outcomes, APO, que demostró una relación directa entre el tratamiento continuo de los niveles de glucosa materna y la reducción de los resultados negativos comer sabiamente. Las comidas requerirán más reflexión, de hecho mucha más reflexión, de lo que debe ser necesario si tiene diabetes gestacional. Deberá prejutar atención a lo que come, cuánto come y cuándo come. Un dietista registrado, RD, o un educador certificado en diabetes, D, puede ayudarlo a crear un plan de comidas que esté lleno de alimento bueno para usted y bueno para el bebé. El objetivo del plan de comidas es facilitar el control de su nivel de glucosa en la sangre para que se mantenga dentro de su rango objetivo. Su plan de comida reflejará sus gustos y aversiones y tendrá en cuenta su salud general y su nivel de actividad física. Planificación de comidas saludables. Actividad física. Cuando ejecuta activo, su cuerpo usa más glucosa, por lo que caminar o hacer ejercicio puede ayudar a reducir su nivel de glucosa en sangre. Además, cuando ejecutas activo, tu cuerpo no necesita tanta insulina para transportar la glucosa. Su cuerpo se vuelve menos resistente a la insulina. Dado que su cuerpo no ejecuta usando bien la insulina cuando tiene diabetes ejecutacional, una menor resistencia a la insulina es algo muy bueno. Y, por supuesto, ejecutan todo glock de mag. Beneficios habituales que conlleva la actividad física. Puede ayudarla a controlar su peso durante el embarazo, mantener su corazón saludable, mejorar su sueño e incluso reducir el estrés y mejorar su estado de ánimo. Haga ejercicio tal como lo hacía antes de quedar embarazada. Si no era tan activo, busque clase dirigidas a mujeres embarazadas. Puede comenzar en la Ilocal o en un hospital cercano. Después de consultar con su médico acerca de lo que está bien hacer durante el embarazo, trate de hacer al menos 30 minutos de actividad todo glock días. Eso puede ser caminar, andar en bicicleta o zumba. El yoga también cuenta. Incluso caminar por los pasillos de la tienda de comestibles cuenta como ejercicio, al igual que rastrillar y hacer las tareas del hogar. El punto es estar de pie y en movimiento en lugar de estar sentado. Medicamento barra insulina. La mayoría de las personas pueden controlar los niveles de glucosa en la sangre mediante ajustes en la dieta y el ejercicio. Sin embargo, si necesita un poco de ayuda adicional, el médico puede recetarle insulina u otro medicamento para ayudar a su cuerpo a regular su nivel de glucosa en sangre. Estos medicamentos no tendrán ningún efecto negativo en su bebé. Recuerde, el objetivo más importante es mantener su nivel de azúcar en la sangre dentro del rango objetivo para brindarle a UJIT y a su bebé la mejor salud a largo plazo. Monitoreo de su glucosa en sangre sabrá que también lo está haciendo controlando su nivel de glucosa en sangre al monitorearlo varias veces al día. Ejito se hace controlando su nivel de glucosa en sangre. Su profesional de la salud le explicará cómo usar un monitor de glucosa en sangre y UJIT recibirá instrucciones detalladas sobre cuándo y con qué frecuencia debe controlar su nivel de azúcar en sangre. También se le pedirá que lleve un registro de subniveles diarios de glucosa para que tanto UJIT como el médico sepan que también lo se está controlando. Dar a luz al bebé. Parto cuando tiene diabetes ejecutacional. Al planificar la llegada del bebé, el médico accederá al tamaño del bebé para determinar si se puede dar a luz por vía vaginal. Si ha podido mantener su glucosa en sangre bien controlada, el peso de su bebé está dentro de un rango adecuado, no tiene ningún otro problema relacionado con el embarazo, como presión arterial alta, y no está tomando medicamentos, entonces su trabajo de parto debe continuar. Tal como lo haría si no tuviera diabetes ejecutacional. Por supuesto, su equipo de entrega controlará su nivel de azúcar en la sangre en todo momento. Si se considera que su bebé es demasiado grande para que pueda dar a luz por vía vaginal, es probable que se le induzca en la semana 38 o 39. UJIT y su médico también pueden decidir que una cesárea, C. Puede ser una mejor ruta para dar a luz al bebé. Si los niveles de azúcar en la sangre aumentan demasiado durante el trabajo de parto, el bebé puede liberar más insulina en respuesta. Eso aumenta el riesgo de que el bebé desarrolle un nivel bajo de glucosa en la sangre, hipoglucemia, después del nacimiento, por lo que se puede considerar una cesárea. Efectos en el bebé Como la diabetes ejecutacional puede afectar a su bebé cuando tiene diabetes ejecutacional, debe controlar estrictamente su nivel de glucosa en sangre. Hable con su profesional de la salud acerca de sus objetivos individuales de glucosa en sangre. Los niveles de glucosa en sangre mal controlados, que permanecen demasiado altos durante demasiado tiempo, pueden causar complicaciones a su bebé. El hecho de que le hayan diagnosticado diabetes ejecutacional no garantiza que su bebé tenga todas, o incluso algunas, de estas complicaciones. Esta es una lista de lo que puede suceder si no controla la diabetes ejecutacional. Así es como la diabetes ejecutacional puede afectar a su bebé al nacer e inmediatamente después del nacimiento. Crecimiento excesivo, macrosomía. La diabetes ejecutacional puede hacer que su bebé sea muy grande y tenga grasa extra. Esto puede dificultar el parto porque es más probable que un bebé más grande se ataque en el canal de parto, o es posible que necesite una cesárea para dar a luz de manera segura. Nivel bajo de glucosa en la sangre, hipoglucemia. Inmediatamente después de que enágica el bebé, el nivel de glucosa en la sangre puede bajar mucho, hipoglucemia, porque tienen demasiada insulina en el cuerpo. La glucosa adicional en su cuerpo en realidad estimula al cuerpo del bebé a producir más insulina, por lo que cuando el bebé está fuera del útero, la insulina adicional puede causar problemas. La hipoglucemia en los bebés se trata fácilmente dándole al bebé una solución de glucosa para elevar rápidamente el nivel de glucosa en la sangre. Alimentar al bebé también debería elevar el nivel de glucosa en la sangre. Dificultad para respirar Síndrome de dificultad respiratoria A veces, los bebés tienen problemas para respirar por sí mismos justo después de nacer, y esta dificultad para respirar es más probable en bebés cuya madre tiene diabetes gestacional. Esto debería desaparecer después de que los pulmones se vuelvan más fuertes, así es como la diabetes gestacional puede afectar a su hijo más adelante. Problema de desarrollo Los investigadores han notado que los niños cuyas madres tuvieron diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de problemas de desarrollo, como el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de habilidades motoras. Diabetes tipo 2 Los bebés nacidos de madres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Efectos en la madre ¿Cómo puede afectarle la diabetes gestacional? Como se mencionó anteriormente, la diabetes gestacional a menudo no presenta síntomas, por lo que probablemente no sabrá que la tiene hasta que el médico la diagnostique. Sin embargo, la diabetes gestacional aún puede tener un efecto en un gité. La diabetes gestacional puede aumentar su riesgo de presión arterial alta durante el embarazo. Además, es posible que tenga un bebé más grande, lo que puede dificultar el parto o requerir una cesárea. La diabetes gestacional también puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Perspectivas posteriores al embarazo Desaparecerá la diabetes gestacional después de tener el bebé. Lo más probable es que, después de dar a luz a su bebé, la diabetes gestacional desaparezca. Aproximadamente 6 semanas después del parto, su médico controlará su nivel de glucosa en la sangre para ver si vuelve a estar dentro del rango normal. Sin embargo, debido a que tuvo diabetes gestacional, tiene un mayor riesgo, un riesgo 33.150% mayor, de volver a tenerla en otro embarazo. También tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Para saber cómo prevenir la diabetes tipo 2, lea nuestro artículo sobre prevención. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática.